¿De acuerdo? Cuando vivimos en el cielo, o sea, existimos en el cielo. Pero debemos entender, por todo lo que hemos visto, que el fundamento de este fe no es Jesús. O sea, es el tabase, es el punto clave de todo. Y eso se nos expresa desde Génesis, cuando Dios dice a la voz al hombre, la imagen se nos muestra. Y la Iglesia entiende que esa imagen es enganza nuestra en su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros somos una imagen de esa confianza de Jesús. Jesús en el Evangelio nos dice que yo y mi Dios tuve un niño para que ahora ellos se atituden con nosotros de la misma manera que vivimos con nosotros. O sea, que todos nos van conduciendo a esa permanencia de Jesús en nosotros. Entonces, vamos a ver cómo es que podemos poner a Jesús en nosotros. Jesús en nosotros. Hasta ahora tenemos la experiencia de un Jesús eucarístico, que nosotros recibimos a Jesús completo. pero que su presencia real se va, porque no encuentra su voluntad en el Evangelio, que no encuentra el modo de poder vivir de nosotros. Se quedan los días para irnos preparando, para irnos acostumbrando a estar con Él. y llegará el momento en que podamos tenerlo completamente, siempre, permanentemente, pero ya no nada más en presencia, sino actuando, que ese es el punto final. Entonces, la lectura con la costumbre dice, Hija mía, este espejo son los accidentes del pan. Están amados sobre la educación. Entonces, este espejo son los accidentes del pan, que me tienen apreciado de ellos. Dios, yo no formo mi vida en la hostia, pero ella en una la mitad, ni en un aperto, ni en un latillo, ni en más, que ella te ama, porque ella está como muerta para mí. Permanezco solo, sin la sombra de una inconsistencia, y por eso mi amor está casi impaciente por salir, por romper este espejo y bajar a los corazones, para encontrar en ello la correspondencia que la hostia ni sabe ni puede darme. Pero, ¿sabes tú dónde encuentro mi verdadera correspondencia? En el alma que vive en la voluntad. Yo me encuentro que sienta en su corazón, pronto como uno de los accidentes de la hostia, porque sé que a tus mentes más nobles, y a mí más queridos, están listos para adhesionarme. Para no hacerme salir de aquel corazón que me dará no sólo vida en él, sino vida propina. No estaré solo, sino que estaré con mi más fiel compañía. Seremos dos corazones profitando a muchos. Amaremos unidos. Nuestro deseo será uno solo. Así que yo permanezco en ella, y en ella acogida. Vivo y verdadero, por lo bajo del Santísimo Sacramento. Pero, ¿sabes tú cuáles son estos accidentes que encuentran el alma que hace involuntar? Son sus actos hechos en mi querer, que más que accidentes se extienden en torno a mí y me aprecian, pero dentro de una visión noble, divina, no foscobia. Porque son santos hechos en mi querer, más que sólo la indomina y la realidad. Y entonces, Luisa le dice, mi amado Jesús, no es una cosa nueva y singular lo que tú dices, que en quien vive tu voluntad, tú haces tu vida real en el mundo. No es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones, o en tu gracia. Esta es una pregunta muy interesante. La gracia la hemos asociado a la vida divina. Y generalmente tenemos una idea de que la vida divina permanece a nosotros por la gracia. Aquí Luisa dice, bueno, tú le estás diciendo que vas a ser vida real, real en el alma. ¿Qué no será más bien esa vida mística que haces en las almas? O sea, está poniendo Luisa una separación, una diferencia entre la vida divina de la gracia y la vida divina real. Creo que eso se lo tiene. Entonces vamos a ver qué dice Jesús. Dice, no. No es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia. Aquí Jesús está haciendo una declaración categórica. La vida que Él hace en las almas que están en gracia es una vida mística. Él se entendió, ¿verdad? Dice, no. No es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no vive con sus actos hundidos en mi querer. Y por eso no tienen materia suficiente para formarme en los accidentes para aprisionarme. Sería como si cantara la hostia del sacerdote y quisiera pronunciar las palabras de la conservación. las podría decir, pero las diría en el vacío. y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. no es vida mística como para aquellos que tienen una gracia. Porque faltarían los accidentes. ¿Cuáles son los accidentes? La hostia y el vino. Esos son los accidentes donde Jesús puede quedar consagrado. Pero en el alma que vive en la gracia no tiene los accidentes donde poder permanecer. ¿Cuáles son los accidentes? La vida divina. La vida divina. La vida divina. La vida divina. Por eso lo que falta son los actos. Que serían como los accidentes. Y por eso dice, sería como las palabras de la consagración. Si un sacerdote quisiera decirle las palabras de la consagración, pero no hubiera una hostia como un crío vino, las puede decir, pero no pasa nada. Su vida no se pone en un lugar. Entonces dice, así me encuentro en las personas que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo donde creen, estoy en ellos por gracia, pero no realmente. Con esto hasta ahorita donde vamos, creo que ya podemos entender qué quiere decir místico. ¿Qué querrá decir la vida mística de Jesús en el alma que posee la gracia? ¿Cuánto? ¿Están demorando, demorando, demorando? ¿Cuánto? ¿Misterio? ¿Madre? ¿Misterio? Podríamos decir, pero a donde quiero llegar es la diferencia que está haciendo Jesús es esta. Mi vida real no es vida mística. Mi vida real no es vida mística. O sea, la vida mística no es una vida real. ¿Qué digo? Que la vida mística no es real. No es vida mística. No es vida real. ¿Qué digo? Que la vida mística no es real. ¿Se entiende? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y entonces lo dice el Señor. Y yo, amor mío, pero cómo puede ser que tú puedas vivir realmente en el alma que vive en tu caridad? Dice el Señor. Y yo, amor mío, No vivo acaso en la voz que es la caridad vivo y verdadero. En alma, cuerpo, sangre y divinidad. ¿Y por qué vivo en la hostia en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad que se oponga a la mía. Si yo encontrara en la hostia una voluntad que se oponga a la mía, yo no haría en ella ni vida real ni perenne. Y es también esta la causa por la cual los accidentes sacramentales se consumen cuando me reciben. Porque no encuentro una voluntad humana unida conmigo de manera que quiera perder la suya para hacer adquisición de la mía. sino que encuentro una voluntad que quiere obrar, que quiere hacer por sí mismo. Y yo hago mi breve visita y parto. Y os digo, que no hay una voluntad humana. O sea, vuelve a recrimar. Que el mundo se consume la especie y su vida real se va. Y nos da la vida de la gracia, que son los efectos de la vida divina. Y esos efectos de la vida humana permanecen con nosotros todo el tiempo que permanezcamos en gracia, o sea, mientras no perdemos. En el momento que encuentra el pecado, en ese momento, esos efectos de esa gracia se van, ¿de acuerdo? Terminan, vamos a decirlo de esta manera. Dicen, está en la hostia, se puede poner en la hostia porque no hay quien lo rechace. La hostia no tiene una voluntad que le digan no. Llega a los otros y se encuentra con una voluntad que quiere obrar por sí misma. Y eso sería un rechazo hacia Dios. Queremos que se quede en nosotros, pero siendo nosotros los que le portaban a la vida. Prácticamente sería decir, quiero que Jesús viva de mi voluntad. Sentida también. O sea, si mi voluntad quisiera seguir actuando con Jesús en mí como vida, lo estaría obligando a vivir con lo mismo y eso no lo puede permitir. Entonces, por eso es que se va. Aunque la penalidad de la cristiana era recibirlo y quedarse, quiere quedarse. Jesús no se quedó en la hostia nada más por crearse. Jesús se quedó en la hostia y está aprisionado en la hostia. Y está repitiendo su pasión en la hostia. Está repitiendo toda su vida. Pero está prisionero. Y ya dijimos, es una hostia muerta porque no le permite hacer ninguna de las acciones que él puede llevar a cabo. Y lo que está anhelando, anhelando, es que llegue la criatura, lo reciba y lo nivele. Lo nivele de esa prisión que es la hostia y que le dé camina en su interior para que ahora Jesús pueda obrar desde la criatura. Esto es importante. O sea, esa es la finalidad de haberse quedado en el cristiano. Entonces, lo que él quiere es encontrar el campo para poder actuar, pero ese campo es en la criatura. No puede actuar de otro tema. Dice, en cambio para quien vive en igualdad, mi querer y el suyo es como uno solo, y si lo hago en la hostia, mucho más lo puedo hacer en él. Mucho más, pues encuentro un latido, un afecto, mi correspondencia y mi utilidad. Lo que no encuentro en la hostia. Al alma que vive en mi voluntad le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir en mi querer? Ah, ¿tú no quieres entenderlo? Que la santidad de vivir en mi querer es una santidad de todo diferente de las otras santidades. Y quitar de las luces, las mortificaciones y los actos necesarios de la vida. La historia que decimos en la mañana. Que ellos en mi voluntad no es otra cosa que la vida de los bienaventurados del cielo. O sea, vivir en la primera voluntad es vivir la misma vida que viven los bienaventurados. que los santos están anunciando. Dicen que como viven en mi querer, en virtud de ellos cada uno me tiene, ¿sabes? Y si faltara aún una pequeña partecita de mi vida de los bienaventurados del cielo, si no me tuvieran en ellos como vida propia y si faltara aún una pequeña partecita de mi vida en el cielo, si no me hubiera en ellos no sería ni completa ni perfecta su felicidad. Así, quien vive en mi querer no sería ni plena ni perfecta mi voluntad en ella, porque faltaría mi vida real que emite esta voluntad. Es verdad que son todos prodigios de mi amor, más bien el prodigio de los prodigios que hasta ahora nos quedé afertenido en él y que ahora quiere hacerlo salir para alcanzar la finalidad primaria de la creación del hombre. Entonces, ¿qué nos dijo en todo esto? Necesaria es su vida real, no mística, la gracia en nosotros, por toda esta cualidad de la vida real de Jesús sorprende en mí y que si no vive en mí no puede haber divina voluntad y que si no hay divina voluntad no puede estar en mí. y sobre todo esta parte final que dice más bien es el prodigio de los prodigios que hasta ahora mi querer ha detenido en él nadie ha vivido en la divina voluntad, nadie, hasta el mismo, excepto otro día. Pero ningún santo o ningún santo en los cielos tuvo esta extra característica de la santidad. Todos pidieron la santidad de los santos de la gracia, de las virtudes. Y Jesús de nuevo, hija, no te preocupes por eso, lo que quiero es que tú no pongas nada de lo tuyo y que obedezcas por cuanto puedas. Se sabe de todas las demás santidades, esto es la de la obediencia y de las otras virtudes, no están exintas de pequeñeces, de turbaciones, de contiendas y de pérdidas del tiempo que impiden formar un hermoso sol, a lo más forman una pequeña estrella. Solamente la santidad de mi querer que está extinta en estas dos seres. ¿Qué nos dijo? ¿Qué dijo Dios? Que no importa lo santo que pueda ser una persona, siempre está encontrando cosas que pueda distraerlo de su santidad. Un santo que vive de las virtudes debería estar totalmente atento a las virtudes. Por ejemplo, un santo que vive de la obediencia, tendría que poner la obediencia en todos sus santos. Y la obediencia no entra en un rato adentro. La obediencia no entra en un relativo. La obediencia no entra en el funcionamiento de su vida. La obediencia no entra en un rato adentro. ¿Sí se entiende? Todos los actos que se realizan dentro de un ser, todos, incluso los actos que realizan nuestras células, que ni idea tenemos de lo que hacemos. Ahí deberían estar como vida la virtud. Y no es así. Por eso es que la santidad, la única santidad que se puede poner como vida, es la divina voluntad. Porque la voluntad siendo el mejor de todos nuestros actos. Esa voluntad actúa y está regiendo todos los actos de la persona. Incluso los que no tenemos ni la menor idea de lo que se ven haciendo. ¿Se entiende eso? Sí. Ah, gracias. ¡Usted es creily! No es lo que se ve, lo que sé es. Sí doctor Short Eye Lucio, leanja a traducción, laaios عن was figy EVERYBEE, quien le haga su mano. ый que dice bestida real, que ninguna entidad. Y la definición mundan de astroya dice, esa actividad del espíritu humano reptilidad, que acumula conseguir la unión o el contacto de la mano, a la Divinidad por ver sus medios, en cambio, como se dice, en vida real, cuando ya vivimos el Divino que es la traducción de eso, dice en la Mística, no, traducción, ya creíste, ahora es la traducción, si, o sea, que a través de la Mística el alma trata de buscar esa o sea, es un deseo, no es una realidad, o sea, la vida Mística es un deseo, una explicación, dice, hija, elévate, elévate más, pero tanto de llegar a la vida, al seno de la Divinidad, entre las divinas personas será tu vida, mira, para hacerte llegar a esto, he formado mi vida en ti, he encerrado mi querer eterno en lo que tú haces, y ahí corre en un modo maravilloso y sorprendente, mi querer está obrando en ti en continuo acto inmediato. ¿Para qué forma su vida en nosotros? Para jugar, para querer su vida, pero sobre todo, para que podamos estar en continuo acto en continuo acto en comunicación de vida con Santísima Trega. Dice, entre elévate, elévate más, pero tanto de llegar al seno de la Divinidad, entre las divinas personas será tu vida, mira, para hacerte llegar a esto, he formado mi vida en ti, para poder que estar entre las divinas personas. Dice ahora, después de haber formado mi vida en ti, con mi querer de morante en ti, en tus actos, tu querer ha quedado impregnado, transfundido en el mío, de modo que mi querer tiene una vida sobre la Tierra. Ahora es necesario que te leves y lleves contigo mi vida, mi querer, a fin de que mi querer de la Tierra y en el cielo se fundan juntos, y tú hagas vida en el seno de la Divinidad, donde tu querer será obrante en el mío, para poderlo ensanchar por cuanto a la la Divinidad, donde tu querer es el que pasa. O sea, ¿qué es la finalidad? El cumplimiento del Catecismo del 260 que habíamos leído bien ayer, la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Pero para eso necesitamos estar sin la Santísima Trinidad, y la única manera es que una de las personas de la Santísima Trinidad se fundan con nosotros y crean vida en nosotros, y entonces estamos en comunión con las otras dos personas, sin sentir bien. Doctor, entonces, para estar en comunión con ellos, más que tener algo, es más que no tener nada, y como estamos acostumbrados a tener algo, ya es complicado. Es un juego de palabras, porque lo que dices es el real, pero cuando no tienes nada, entonces tienes todo. Mientras eres tú, tienes algo, pero no tienes todo. Y tú necesitas quitar el algo, llegar a tu nada, para que tengas el todo. Lo que pasa es que en este sentido, nos han enseñado que cuando nos quedamos en nada, somos más susceptibles a llenarnos de algo que no es. ¿Sí me entiendes? Cuando lo tratas de hacer por ti mismo, cuando tratas de entrar en las filosofías orientales, cuando tratas de entrar en las filosofías orientales, todo eso es llegar a poner tu mente en blanco y quitarte todo tu interior. El judismo es llegar a desaparecer totalmente incluso tus deseos. Ahí es en donde te quedas vacío y ahí es donde el otro puede entrar, porque no tienes nada. Es como una casa limpia. Es como una casa limpia, vaciada, pero vacía. Eso no lo debes hacer. Pero aquí tu llegar a la nada no es para quedarte en la nada, sino para llenarte de todo. Entonces es totalmente diferente. ¿Cómo se interpreta la certeza en el momento en que la persona llega a la nada, evitar que se vaya a llenar algo de que muere? Porque tu deseo llegar a la nada para quedarte en todo, porque está Jesús sufriendo lo que tú no puedes. O sea, lo único que a ti te toca, a ti, es la disposición, la disposición a quedarte sin nada. El resto, bueno, y esa disposición debe tener una finalidad, que es que todo puede entrar en ti. Con eso Jesús trabaja y deja de trabajar en él. Es lo que sigue después de llegar a la nada, ya no me pierde de vosotros. Se crees que sea cosa de nada en mi vida en mi querer. No hay cosa que lo iguale, ni santidad que lo iguale. Es la vida real, no fantástica, como alguno puede imaginar. Y esta vivida está no solo en el alma, sino también en el cuerpo. No solo en el alma, no solo espiritualmente, sino también corporalmente. La fusión de Jesús con la literatura es total. Hay lecturas como en Luisa, pero hay una muy especial donde dice Luisa, que Jesús se promueve en su que tenía y veía su mano, y veía como la mano de Jesús se comprometraba con su mano, y después ya no sabía cuál era el agua, cuál era el agua. Era una sola agua. Es vida real. Sí, pero ¿sabes tú cómo es formada esta vida? Mi querer eterno es el del alma, y mi latido, latiendo en su persona, forma mi concepción. Su amor, sus penas y todos sus actos hechos en mi querer, forman mi humanidad, y me hacen crecer tanto, que no puedo mantenerme escondido, ni ella puede hacer menos que sentirme. No me sientes tú vivo en tu interior. Por eso te he dicho que a la santidad de vivir en mi querer no hay nada que la iguale. Todas las santidades serán las pequeñas cruces, y ella será el gran sol transmutido en su creación. Dice ahora, por obedecer y con gran redundancia digo cómo siento a Jesús en mi interior. Lo siento en el lugar de mi corazón, casi en el modo posible. Ahora oigo que rezo, y muchas veces lo oigo con los oídos del cuerpo, y yo rezo junto con él. Ahora que sufre y me hace sentir su respiro entrecortado, afanoso, y lo siento en mi respiro, tanto que estoy obligada a afanarme junto con él, y como en ella están contenidas todas las criaturas, siento su respiro que como vida se disfruta en todos los movimientos y respiros humanos. Y yo me infundo junto con él. Ahora lo siento gemir, agonizar. Ahora lo siento mover los brazos y los extiende en los míos. Ahora que duerme quedando en mi interior un profundo silencio. Pero ¿quién puede decirlo todo? Sólo Jesús puede decir lo que obra en mí, porque yo no tengo palabras suficientes para manifestarlo. También en el cuerpo. Esto nos pone en una dimensión totalmente diferente de lo que hemos entendido hasta ahora, de esta unión de Jesús con el alma, de todo el cuerpo espiritual. Ahora, si realmente es una transformación, una fusión de vida entre el alma y Jesús, lo que está pasando es simplemente que ahora incluso la parte material se funde en el alma, se funde en la criatura. y la criatura siente, llega a sentir vivo a Jesús dentro de ella. Si se acuerdan en el libro 1, cuando Luisa está tejiendo y Jesús la ayuda a tejer, ¿se acuerdan? Que ella siente que Jesús está tejiendo junto con ella, está haciendo lo que ella hace. ¿Y cómo podría Luisa estar percibiendo los dolores de Jesús, y no los dolores externos nada más, sino los dolores internos, si no estuviera totalmente fundida con ella, si no estuviera Jesús sufriendo en ella, y compartiéndole a ella lo que él siente? O sea, que es totalmente diferente esta permanencia de Jesús en nosotros. Y es una permanencia completa y para siempre. ¿Cuál es la prueba que Dios le pide a las armas que van a vivir en su cerebro? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Que una vez que se entra, ya no se sale. Así es. En la prueba de haz o no hagas, que es la prueba que tenemos todos, la prueba de los mandamientos, dice el Yata Faseco de Corrinos. La única prueba que les dejo es el decidir entrar a mi voluntad sabiendo que de aquí no se sabe. Por eso es que es obligar a vivir en la divina voluntad mientras estamos en el estilo y el lógico que efectivamente nos da. Podemos hacer actos, pero no entendemos. Entonces, doctor, también sería un parámetro, si estamos hablando de vida real en el cuerpo, para ayuda nuestra, para no engañarnos en lo que estamos viviendo, si no hemos sentido, como dice Jesús, tocarás en lo vivo, en lo grande de mi voluntad, para saber que no se está viviendo, también sería un parámetro para... Hasta que no sintamos en cómo se extiende su vida también en el cuerpo, sería un parámetro. O es sólo para Luis. ... ... ... ... ... ... Probablemente sea para todos, pero no sé. Lo único que dice es tocará con la mano el homoragne o el voluntario de Dios. Eso no quiere decir que tocaríamos con la mano, que es su cuerpo y nosotros. Es el homoragne. Y eso es muy sencillo, porque en la medida que tú vas adentrando al tema, todos estos actos los vas cubriendo con naturaleza y inocencia. Te vas extendiendo en todo, vas reparando, vas armando, vas armando por todos, en cualquier cosa que estés haciendo, eso es más sencillo. Pero sentirlo en el cuerpo es un poquito difícil para que no. El cuerpo también tiene que ser divinitado. Así es. Por la misma manera divina. Pero será él. La manera divina, no será la razón. Por eso en el momento en el que el alma vive en la divina voluntad. Vive. En ese momento ya es un Jesús que está viviendo, está como un hijo y en el Cristo. Y ya se dio eso. Los citados no han citado ni lo que nosotros lo tenemos. O sea, lo que le gusta es saberlo, creerlo y estar viviendo. Para eso se necesita llegar a ese desarrollo total, la insanada que tenemos que llegar. Y él no está, no se cuestionando si lo puedo, si no lo puedo, si lo siento, si lo siento, como lo siento. Eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Lo único que tiene importancia es conocer la fe, por ejemplo, y la intención del ser, la fe y la intención del ser. ¿A qué se refiere el doctor cuando dice que ahora estamos en un vestido de afloja en actos concretos? ¿Cuáles podrías decir? Personales o generales. No. Cuando estamos, cuando estamos explicando lo nuestro. Cuando estamos tratando a veces de estar con la misma voluntad. Y a veces hago cosas que no podrían ser una voluntad. ¿Se entiende? Por ejemplo, los golpes que este hombre le da a su mujer. No puede ser que uno puede decir que es un golpes irinos. Otro, ¿no puede ser un golpes irinos. Dos, dos, tres. Pero no puede ser un golpes irinos. O sea no puede ser un golpes irinos. ¿En serio? O se rige alguien entre todos los amigos. ¿Cienes que tienes un golpes irinos? No nos puedes meter en el camino voluntario, puedes meter tu acción personal en el camino voluntario, sí, pero tus intereses no, porque ahí entra tu voluntario. ¿Cuál es la diferencia entre mis intereses y vos? Tus intereses, por ejemplo, en tu trabajo. ¿Cuáles serían los intereses que tienes para trabajar? Ya lo hablábamos ayer. O sea, tener una mejor posición, poder sostener a tu familia, poder tener todo lo que el dinero te puede otorgar. Ese es un interés personal tuyo, de tu voluntad. ¿Eso lo puedes hacer tratando de ofrecérselo a Dios? Sí, no puedo. Eso sería muy bien la gracia. ¿Tratar de cumplir los mandamientos en eso? Sí, pero sería muy bien la gracia. Pero no puedes decir que estás haciendo vida divina ahí, porque el interés de la vida divina es simplemente dos, como habíamos dicho ayer. El primer interés es de preparar a Dios con todo el amor que no se le ha dado, la gloria que se le ha llegado, y rehacer la fuerza del hombre en todo lo que el hombre ha caído por el pecado. Ese interés no es el tuyo, por lo tanto no es el interés de la divina voluntad, y la divina voluntad no tiene interés en que tú puedas tener un coche nuevo en el día de hoy, si tienes uno en el año pasado. Bueno, a lo mejor tiene dos años atrás. No sé si se entiende. O sea, los intereses de Dios no son más que dos, si lo dijimos, sería muy claro. El darle al Padre lo que la humanidad le vaya a dar, y el darle a la humanidad lo que Dios le da. Esa es la vida de Jesús. Y todo lo demás que hacía Jesús en la tierra de ella es obvio, pero era una historia necesaria. Nada más. ¿Si? ¿Si? Como la divina voluntad de la enfermedad, por ejemplo, que... Como si tú tomas me cambié para la visión, pues si no me va a poder estar en la vida. No. Pero por ejemplo, yo que tengo un dolor, digo, ay, no me lo voy a tomar y te lo voy a hacer. Si lo quieres ser, está bien. Pero no necesariamente lo debería ser. Tenemos una enfermedad, tenemos que acudir al remedio, tenemos que acudir al médico. Pero ¿cómo confiar en Dios o en el médico? ¿Si? Voy a tomar la medicina, sí, pero no confiar en la medicina, sino en Dios. O sea, si se entiende la diferencia. ¿Si? ¿Cuál dice que me van a hacer algún problema? Por eso, es que esas acciones, son acciones que se vuelven casi necesarias al día de algún problema que tenemos. Una de las obligaciones que tenemos es cuidar nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es un dolor que nos da. Tenemos que cuidar y no descuidar, no descuidar, no descuidar. Bueno, muchas de los que hablan con 150, 160, entonces eso ya es amor apache. Lo que conocíamos ahí con mi esposa, lo quieren caer, viene el cielo para usted. Bueno... Dice mi profesora, está moviendo la mente hacia Jesús, mis ojos a los de Jesús, y así de todo lo demás. Tratando de hacer lo que hacía Jesús con su mente, con sus ojos, con su boca, con su corazón, y así de todo lo demás. Esta, Jesús, son las intenciones. ríos, y así de todo lo demás. Y así de todo lo demás. Otra vez. Esas son las intenciones, ¿sí? Y como parecía que la mente de Jesús, sus ojos, etc., se difundían para bien de todos, así parecía que yo, uniéndome y ensimismándome con Jesús, me difundía también para bien de todos. Entonces pensaba entre mí, ¿qué meditación es ésta?, ¿qué oración? Dice, ah, no soy buena para nada, no sé ni siquiera meditar nada. Mientras esto pensaba, dice mi amable Jesús, me dijo, hija mía, ¿cómo es que te abriges por esto? En vez de abrigirte, deberías alegrarte, porque cuando tú meditabas y tantas bellas reflexiones aquí en tu mente, tú no hacías otra cosa que tomar ninguna parte de mis cualidades, parte de mis cualidades y de mis virtudes. Ahora, habiéndote quedado solo en el poder unirte y ensimismarte a la mano, todas de mí, todo, y no siendo buena para nada, conmigo eres buena para todo, porque conmigo quieres el bien de todos, y sólo con el desear, el querer en bien, produce en el alma una fortaleza que la hace crecer y la rica en la vida divina. Además, con unirse y ensimismarse conmigo, se une con mi mente y así tantas vidas de pensamientos santos produce en las mentes de las criaturas. Conforme se une con mis ojos, así produce en las criaturas cantas vidas de miradas santas, así si se une con mi boca dará vida a las palabras, si se une a mi corazón, a mis deseos, a mis manos, a mis pasos, así a cada latido dará una vida, vida en los deseos, en las acciones, en los pasos, pero vidas santas, porque conteniendo en mí la potencia creadora, junto conmigo el alma crea y hace lo que hago yo. Ahora, esta unión conmigo, parte por parte, mente por mente, corazón por corazón, etc., produce en ti en grado más alto la vida de mi voluntad y de mi amor. ¿Qué nos está diciendo? Las bellas reflexiones, las bellas meditaciones que se hacían, eso era tomar parte de la vida de Jesús y de su Cristo, tomar parte nada más. Ahora que se difunde con él, ahora que se difunde con él totalmente, ahora ya no le queda otra cosa más que el ser divino. Y en la medida que se une con la mirada, con los pasos, con las palabras, con lo que haga, estar a darle vida a lo que Jesús hacía con su mirada, con sus pasos, con sus obras, y eso se difunde en toda la familia humana para dar como actos divinos de todos y podérselos aparecer al Padre, como si todos lo hubieran hecho en voluntad de Dios. Entonces, ese es el punto, y eso también sirve para dar en las Escrituras todo lo necesario para poder crecer, para poder convertirse, para poder llegar a vivir, aunque pueda de santidad humana. Y si es mejor, hasta estar en la divina, pero se le está dando ayudas, con el solo hecho de estar hundidos con Jesús, sin hacer bellas reflexiones de todo. Por eso, aquí está hablando de la función con Jesús, o sea, que nos está poniendo a ese nivel, y ya una vez con Jesús, como él está en ese acto único, entonces ya se difunde de todos. Así es. Así es. Sin necesidades de la función. 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 ¿Qué va a pedir? ¿Por qué no hay net florida? No hay net florida. Hay un niño que se cayó de, no sé si es una cama, y se está, se trató el cráneo, y está pidiendo una razón por ese niño de, que lo van a operar. ¿Ahí cómo sería el descenso en casa? Por eso, vamos a pedir las ejecuciones particulares. Jesús dice que cuando las acepta, siempre y cuando de ahí se extienda todo, porque su voluntad no hace cosas así particulares. Ahora, ¿qué le vamos a pedir? Lo lógico, humanamente, sería pedir que se alígue, que se muere, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la vida voluntad, a que se haga su voluntad de él, ella es en ella. Porque tarde o temprano, como queramos entenderlo, lo que está pasando es voluntad de Dios. O voluntad transmisiva, o voluntad querida, pero es voluntad de Dios. Por lo tanto, nos vamos a unir a la voluntad de Dios. Si yo pido algo que no está en consonancia con la voluntad de Dios, estoy orgullísimo con la voluntad de Dios. Aunque sea una muy repetición, o sea, no estaba diciendo que sea un pecado. Pero vamos a poner, Dios ama mucho a ese niño, es una reposición. Dios ama muchísimo a ese niño que ya no quiere con él. Y va a usar este momento para llevárselo. Y yo le pido que lo busque. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy orgullendo hoy a la voluntad de Dios. Imaginémonos a María en el Pertorio. Que hubiera María gritado, no nos crucifiquen. Cuando Dios dice que habla con él y todo el pueblo grita crucifiquen. Y María grita crucifiquen. Curioso. ¿Qué hubiera pasado a María en el Pertorio? Y dice, no, no se explique. Ceremonia a la voluntad de Dios. Hacen tanto de la voluntad humana. Se sale de la voluntad de Dios y se acabó la redención. Se acabó la redención. Se acabó la redención. Es más, no hubiera ni siquiera empezado. Porque Dios no hubiera sabido que se iba a salir. Por lo tanto, no lo hubiera escogido. Para salir con él. Se lo hubiera quitado todos los doctores que se le dieron. Se lo hubiera quitado. Se acabó la redención. Se había mucha esperanza. ... Que no es bien. Ahora. Si el paciente no está a tocar los dos graves en el momento de la muerte, le empezó a hablar sin Supergún y los vacíos. A nosotros nos toca estar con un paciente en el último momento. Y me ha tocado estar con un saludo de 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ... ... A ver, ¿qué oraciones antes de su amor? Pues pedir el reino para que Tiba, para que su muerte sea en la voluntad de Dios en el momento de la pesca, pedir así quiero contigo Cambiarle de Jesús, cambiarle de Dios, cambiarle de su bondad, cambiarle de su amor, cambiarle de Dios No, pero tú, gracias a todos Acuérdense de que el alma no cae en coma, el alma no está dormida, el alma no la puede asistenciar, el alma está con ella y el alma escucha, lo que es dormido es el cerebro pero el alma no la puede asistenciar, así que... Y Dora, si usted tiene esa idea de que no escucha, vosotros para que lo que sea en la tercera parte de Jesús, pues, yo sé... Uy, no, 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 no... Bueno... Bueno... ¿Se acuerda en gas... Ya, ya que no hay que hacer prechainse para la noche... Bueno... Ya, ya, ya... Ya tiene que ver que no se acredita en la noche... conmigo, por favor, esto lo vamos a escuchar con el entendimiento. Este amor conmigo, ese amor de mi mirada, ese amor de mi palabra, de mi paz, todos los momentos como Jesús, dice, produce en ti en grado más alto la vida de mi voluntad. Queremos que la divina voluntad crezca en nosotros, hay que empezar a hacer este ejercicio de Dios en sus actos. Y dice, es, bueno, produce en ti en grado más alto la vida de mi voluntad y de mi amor. Y en esta voluntad viene formado el Padre en el amor del Espíritu Santo. O sea, ya sabemos que el Padre se identifica con la bonita, que es la potencia, el Espíritu Santo se identifica con el amor, que es la tercera potencia del amor, pero es el que no me voy. ¿Me perdonen? Entonces, en la medida que yo voy haciendo ese acto de unirme con Jesús en todo lo que Él hace, con todo lo que yo hago, en ese momento la vida de la divina voluntad y del amor divino va creciendo el amor. Si crece la voluntad, ahí está la vida del Padre. Si crece el amor, está creciendo la vida del Espíritu Santo. Dice, y de lograr de las palabras, de las obras, de los pensamientos y de todos los demás que pueden salir de esta voluntad y de este amor, viene formado el Hijo. Y en fin, la Trinidad en las almas. Así que si debemos hablar, es indiferente hablar en la Trinidad en el Cielo o en la Trinidad en las almas en la Tierra. Entonces, es la forma en la que la arquitectura puede irse fundiendo, puede ir teniendo en ella a las tres de las personas. Y es tan sencillo, tan sencillo, que empezar a unir mis actos a los actos de Dios. Aunque no entienda por qué. Aunque no lo entienda, pero la intención es unir en la Trinidad en la Trinidad en la Trinidad y estar siempre orando por lo que ella sea. Entonces, si el fundamento de la vida en la Trinidad en la Trinidad en la Trinidad en la Trinidad, es la vida de Jesús en nosotros. Y una vida de Jesús que no sólo va a estar en el alma, en el espíritu, sino también en el cuerpo. En ese momento tenemos que debemos aprender a formar esa vida de Jesús en nosotros. Y este es el camino. ¿Me acuerdo? Estas no son pequeñas frases donde Jesús va a reafirmar lo que es necesario en nosotros. Dice, hija mía, ni tú ni quien te dirige han comprendido tu estado. O sea, ni Luisa ni el sacerdote han entendido que es lo que Jesús está haciendo con ella. Dice, en el estado de sufrimiento desaparece de todo y yo solo, no místicamente, sino en carne viva, reproduzco mis mismos sufrimientos que sufrió la humanidad ahora en mí. Para los que dicen que no somos alma víctima, que es suficiente. Aquí es la presencia de Jesús en nosotros. Dice, hija mía, solamente tu Jesús tiene palabras suficientes para ganarte de mi eterno creer. Porque en naturaleza divina soy la misma voluntad. Aquí Jesús se identifica con la voluntad divina. O sea, creo que esto también es obvio. Porque siendo una sola divina, los tres forman un solo ser. Lo único que nos diferencia es la acción. La acción del Padre no es igual a la acción del Hijo ni a la de los Espíritus Santo. Son diferentes acciones. Pero, en esencia, en naturaleza, son lo mismo. Dice, si Adán no hubiese integrado el Verbo Eterno, que es la misma voluntad de la palabra del Celestial, otra relación más. Dice, hija mía, ten paciencia. Recuerda que sobre ti pesa la suerte del mundo. Ah, tú no sabes qué significa en este estado de pecas o conmigo, aunque sea media hora o cinco minutos. Es mi vida real que se medita sobre la tierra. Es esta vida divina que sufre, que mueva, que repara en ti, que troturada en ti mi misma voluntad, para hacer que obre en ti como un rabo en mi humanidad. En fin, creo que es suficiente para entender qué es la vida de Jesús y cómo se forma la vida de Jesús en nosotros. Ahora, la vida en la divina humanidad no es solamente ofrecer o hacer actos espirituales, sino también el cuerpo no sirve para eso. Es un servicio que si el hombre era nada más que el ángel o el ritual, le daría un poco. Por eso es que se requiere que toda esta vida de Jesús esté también en el cuerpo, para que nuestros actos corporales también se definicen y se los podamos dar como actos de él. Y entonces le dice el ángel así, Hija mía, si la criatura debiera darnos únicamente lo que es espiritual, poco podría darnos. En cambio, contarnos aún los pequeños actos naturales puede darnos siempre y estamos en continuas relaciones entre ella y nosotros. Relación que no se rompe jamás. Mucho más que las cosas pequeñas están siempre entre las manos, al alcance de los pequeños y de los grandes, de los ignorantes y de los sabios. El respirar, el moverse, el atenderse a sí mismo y las cosas personales es de todos y no cesan jamás. Y si esto es hecho para amarme, para formar la vida de la divina humanidad en ellos, es nuestro triunfo, nuestra victoria y la finalidad para la cual nos hemos creado. Ve entonces cómo es fácil el vivir en nuestra voluntad. La criatura no debe hacer cosas nuevas, sino lo que hace. Esto es desarrollar su vida como se le ha demostrado en nuestra voluntad. Hagan lo que sienten ellos. Dedíquense a lo que se dedica. No necesitan cambiar, no necesitan modificar su vida. Lo único que necesitan es modificar sus intenciones. Que sus intenciones sean darle vida a la divina humanidad. Dice, así como el sol siempre a cada día, luz, calor, ensuja, perfumes, colores, fecundidad, diversidad y gustos. Y con esto envejece toda la tierra. Y sólo con tocar con su luz y calor frecuna las plantas, madura y endulza los frutos. Da la variedad de los colores y perfumes a las flores. Tanto que forma el quince encanto a las generaciones humanas. Así quien vive en la voluntad, superando ella en modo insuperable la siembra que hace el sol. Siembra sobre de quien vive en ella, luz, amor, variedad de bellezas, santidad. Dando a cada una de estas semillas la fecundidad divina. Y oh, cómo es bello ver a esta criatura envejecida, fecundada por nuestro siembra divina. Cómo queda hermosa. Tanto debe formar el encanto a nuestras pupilas divinas. Dice ahora, así como la tierra, las flores, las plantas, para recibir la siembra del sol. Debe de someterse a recibir el contacto de su luz y de su calor. Así el alma, para recibir la siembra de mi voluntad, debe vivir en ella. Debe estar siempre unida con su nuevo cuerpo. Debe dejarse modelado para recibir de ella la nueva vida que quiere dar. De otra manera, mi voluntad hace como el sol. No siembra y la criatura queda estrella. Sin belleza, bajo las tinieblas de su voluntad humana. He aquí porque quiero al alma viviendo en mi querer. No sólo para sembrar, sino para hacer que mi siembra no se pierda. Haciéndome yo mismo el participador, para poder producir las más variadas bellezas. Esto, yo digo que es muy desilusionante para aquellos que son realmente asesinos. ¿Sí? O sea, en hacer hábitos, es ahorita, entro y después de un salvo. Vuelvo a entrar, la vuelvo a salir. Pero entonces, la comunidad del asesor es como si tuvieramos una planta, la sacamos un ratito de sol y la volvemos a meter a la solidad. La dejamos ahí todo el día y la volvemos a sacar en el siguiente un rato, y la volvemos a meter, crecerá igual. ¿No? ¿Por qué? Porque falta la voluntinidad y los efectos del sol en ello. Lo mismo es para nosotros. Si ahorita estamos queridos y miren la vida vital, ¿qué vamos? Hacemos actos en el divino vital, en el espíritu, pero me vuelvo a sentir y entonces, ¿cómo la vida divina? Y lo único que me queda son años. Eso ya me da una santidad enorme, porque es una santidad divina. Y me hace poseedor de vidas divinas, que son mías, pero no una vida divina en mí. Eso es lo que le pasó a Adán. Adán, que desde toda la primera etapa de su vida, que fue la etapa que vivió de la primera voluntad, fueron años divinas, fueron vías que se multiplicaban en cada acto de él. Cuando se salen, aquellas vidas quedan y quedan como propiedad de él. Por eso es que, cuando un hija le pregunta a Jesús, ¿quién es el santo más santo que existe? Jesús le dijo que el santo más santo es Adán. Porque es el único que tiene actos en la unidad de la vida. Más santo que el santo que existe. Cuando que todos pensamos que era Adán y quebran a Jesús, pero se jugaron esos actos que alcanzó a ser, llevaríanse en el santo más santo, y leen, alcanzó la gracia de que Jesús tuvo que venir a reunir. Ah, pues, aparte de que era su gran, ahora ya no podía dejar a la humanidad, pues porque Adán había adquirido el derecho del inmediato de la voluntad, y ese derecho no lo pasa con todos. Doctor, ahorita que dice sobre la vida en el purgatorio del Antiguo Testamento, ¿Adán pasaría en el purgatorio? Tuvo que pasar. Porque todos los actos que hizo después de salirse, bueno, de salirse en adelante, fueron actos de voluntad de la vida. Y para entrar a siempre, necesitas ser un complejo de voluntad de Dios. Y eso lo adquirió en el purgatorio. Tu primer purgatorio y luego al ser uno de Abraham. No sé. Es lo más probable, porque ya cuando llega Jesús, y lo saca de ahí, no hubiera sido injusto porque hoy ya ven, no hay que pensar que estamos haciendo en un purgatorio. Sí. O sea, lo más obvio es que se puede un purgatorio, se codificara, y después se pone un purgatorio. ahora es lo mismo, antes, después, o menos, pero tuvieron que unificarse eso, sí. Entonces todos los santos humanos que hicimos antes, no, 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 no. Vida divina, todos los santos santos, si hacemos vida, si no hacemos vida, nos quedamos como nosotros, y sintetremos que la mujer. Gracias. Gracias. Entonces, teniendo en cuenta que también en el cuerpo, teniendo en cuenta que los santos del cuerpo también deben ser limitados, dice que está siempre entre los brazos de la divina profunda, como una línea estrechada entre los brazos de la mamá, la cual me tiene tan estrechada entre sus brazos de luz que nunca deja ver el sentido tocar otra cosa que la divina voluntaria. Y yo pensaba entre mí, como si yo estuviera libre de la cárcel de mi cuerpo, mis muertos serían más rápidos en el fiat, habría conocido más de ellos, sería un solo acto con el niño. Pero mi naturaleza me parece que me lleva a hacer interfunciones, como si me pusiera obstáculos y me hiciera sentir fatiga para correr siempre en la divina voluntad. Y Jesús le dice, hija, para quien vive en ninguna voluntad, ella tiene virtud de tener ordenada la naturaleza de la arquitectura, y en vez de ser obstáculo, le ayuda para poder hacer más actos de voluntad divina. Más bien sirve como tierra a las flores que se presta para formar las bellas floraciones, las que casi la esconden y la cubren con la variedad de sus bellezas, a las cuales el sol les comunica la variedad de los más bellos colores y las va brillantando con su luz. Si no fuera por la tierra, a las flores nos faltaría el lugar para formarse en la vida, para poder nacer y hacer su bella aparición. Así es la naturaleza humana para el alma que vive en la divina voluntad. Es como tierra fecunda y cura que se presta para dar el campo de acción y hacer transformar no solo las bellas floraciones, sino para hacer aparecer tantos soles por cuantos actos va haciendo. El alma por sí sola no habría podido formar tantas variedades de belleza, mientras que unida encuentra las pequeñas cruces, las necesidades de la vida, las variedades de las circunstancias, ahora borrosas, ahora leves, que como semillas se sirven de ellas para sembrarlas en la tierra de la naturaleza humana. Para formar su campo de origen. El alma no tiene tierra y no podría producir ninguna floración. En cambio, unida con el cuerpo, ¡oh cuántas más bellas cosas puede ser! El todo está en el acuerdo completo, naturaleza, alma, voluntad humana y divina. Cuando está listo, que la naturaleza se presta como tierra, la voluntad humana está en acto de recibir la vida de la voluntad divina, en sus actos. Se hace iluminada en todo. No conoce otra cosa en todas sus cosas, sino sólo en tal como vida, actora y portadora, conciertadora de todo. Entonces todo es santo. Todo es puro y bello. Confía que estás sobre ella con suficiente luz para perfeccionarla, divinizarla, espiritualizarla. Por eso tu naturaleza no puede ser obstáculo a los huertos en mi comunidad. Más bien puede servirte de obstáculo a tu querer. Acuerdo que debes tener siempre en tu vida, para no dar la divina, que en tu tierra no hay que tener. Nuestros actos, todos nuestros actos, no importa cuáles sean, que sean de nuestro cuerpo, pueden ser divinizados y van a servir como actos divinos. Para ser todo lo que ya hemos comentado. Así que, en este momento, acudirles a alguna manera que nos dan la actitud a la actitud, para poder llegar a abarcar lo más que se pueda, gracias a los minutos de Dios. Cinco minutos de descanso. Gracias.